El mensaje clarísimo, clarísimo sin lugar a dudas tanto de Pence como de Trump, es si eligen a Biden, el país será un caos, se perderá cualquier tipo de orden, de normatividad, nosotros estamos aquí para mantener ese orden. Eso es un mensaje. Y otro mensaje, francamente, también muy preocupante, si la campaña de Biden gana, en realidad es un voto hacia un país ya definitivamente socialista, pero socialista en lo autoritario, en el cual se perderá cualquier noción de derechos individuales. Aquí Trump también hizo mucho hincapié en resguardar para su base electoral la idea de la segunda enmienda, que recordarán ese derecho en Estados Unidos de portar armas. Lo otro también, mucho hincapié tanto de parte del vicepresidente Pence y también de Trump, una posición inequívoca frente al aborto, frente a la negativa del aborto, que recuerden que el aborto es legal en Estados Unidos desde el año 1973 y ha habido mucho esfuerzo en esta administración, en esta gestión de Trump por ir revirtiendo esos derechos. Entonces, en resumen, me parece que en la superficie un discurso bastante más parecido a lo presidencial de lo que hemos visto en todos estos años, pero cuando vemos el discurso de principio a fin y no tenemos que rascar demasiado la superficie, vemos un discurso ultra nacionalista y lleno de un mensaje de miedo por la posibilidad de que el otro candidato pueda ganar y que ello termine en un descenso en el desorden y la falta de leyes y orden a Estados Unidos.